Te quiero dar una oportunidad en términos de... Me dijeron que dibujabas muy bien, y por lo tanto lápiz corre peligro. No, no, pero voy con la primera noticia a ver cómo la ilustras. Resulta que hace unos años atrás, para ser presidente, unos 25 años atrás, hubo un... no fue un naufragio, pero un barco que iba lleno de container sufrió los embates de una ola terrible que votó, al menos, mira, votó en el año 97, para ser riguroso, son 20, 23, 25 años, un buque que venía de Rotterdam, eso de los Países Bajos, lo golpeó una ola y 62 de los contenedores se fueron al fondo del mar. Bueno, y uno de ellos llevaba 4,7 millones de figuras Lego, de piezas Lego, y la cuestión es que el container solamente se colapsó, se rompió, y estas piezas han aparecido, estos piecitos de fichas de plástico, en Inglaterra, pero también ha llegado a la costa atlántica de Irlanda, la costa norte de Francia, en Bélgica y los Países Bajos, pero donde estáis sueltos, que llegaron a la playa australiana, viejo, ¿cómo llegaron hasta allá? Bueno, algunos dicen que quizás no corresponde al mismo contenedor, sino otra carga que se puede haber perdido, pero llegó a Texas, Estados Unidos, la cosa es que se mueve por todo el mar, estos pedacitos de plástico, y hay una señora que lo anda recogiendo, lleva 25 años la tarea de ir recuperando estos contenedores, estos, digo, pedacitos, son 5 millones de piezas en total las que están perdidas, fíjate, casi 4 millones como así, la cosa es que la señora sigue en su propia búsqueda junto a su familia, fíjate, y quiere armar su propio castillo de lego con lo que encuentre, es una labor económica. ¿Qué atemí, Pablo? 49. 49. No, no, porque yo creo que tu hijo de 5 dibuja más claramente. ¿Qué son esos que estás dibujando ahí? Ok, cambiemos de noticia mejor, ¿podís borrar? O sea, ¿podriste borrar? Ahí. Continúo. Continúa, oye, ya. Ok, es un balón, es un balón. Continúa. Un pelota. Vamos con lo siguiente. Oiga, esto, un hombre ciudadano egipcio fue detenido por la policía porque Mohamed Al-Malá, ese es su nombre, atenta contra el orden público. ¿Sabes por qué? Se ha casado 33 veces. 33 veces. ¿Y tú? Dijo que él quería solo ayudar a las mujeres que le pedían matrimonio. Y no le decía que no a ninguna, 33 matrimonios. Bueno, desde la Fiscalía General de Egipto informaron que fue aprendido por violar los principios y valores familiares de la sociedad de su país. Hay un edicto religioso islámico que impide que un hombre pueda casarse y divorciarse de una misma mujer más de tres veces. ¿What? Bueno, la cosa es que no se consideran válidas las sermones religiosas en las que han participado personas que se hayan separado. Bueno, la cosa es que los países musulmanes es común que un hombre y una mujer se casen y divorcien varias veces. Entonces, lo que explica él es que hace dos años empezó a realizar este tipo de favores temporales. Le hacía el favor a la chiquilla. Según afirmó, muchas mujeres necesitaban del trámite para poder volver a casarse por cuarta vez con la misma persona. Estos son los engorrosos motivos por los cuales el hombre finalmente incurrió en este delito. 33 veces se casó, pero no es que amara a la chiquilla o que hiciera un compromiso mayor. Simplemente para ayudarlas para poder divorciarse de él y casarse con el anterior de nuevo. Una mujer interesada. ¿Dónde vamos a llegar con esto? ¿No estáis cachando la historia?